Marco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido, nos saludamos seguramente así de lejos nada más. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Tomamos asiento, Marco, vamos a conversar ampliamente sobre tu candidatura. ¿Cómo está precisamente este proceso? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Jim. Un saludo cordial, fraterno al pueblo de Pasco, al pueblo de las tres provincias. Efectivamente, estamos empezando un proceso electoral con mucha responsabilidad, a la cual pues el equipo propiamente de campaña de Marco Martínez se viene reuniendo vía Google Meet y coordinando los diferentes trabajos operativos de campaña para poder pues llegar seguramente con las propuestas que vamos a plantear a la región de Pasco, mi estimado yo. ¿Por qué ir con Victoria Nacional precisamente con el señor Forsay y Marco? Mira, el partido antes Restauración Nacional y hoy Victoria Nacional, primero que comulga todo un principio ideológico de posturas de todas las clases sociales. Entonces, no somos ni de la ultraderecha ni de la ultraizquierda, pero somos ese partido donde comulga ideas y opiniones a la cual pues nuestra patria peruana necesita comulgar esas opiniones para poderlo convertir propiamente en proyectos que enmarcan su desarrollo a través de salud y educación, Jim. Ahora, Forsay ha sido calificado en algunos sectores como uno de los mejores alcaldes de Lima, pero también tuvo sus falencios como autoridad municipal. Pero ya en la LID Nacional pareciera no estar al nivel, Marco, de otros candidatos, como que uno percibe que su preparación, sobre todo su conocimiento, está muy venida a menos el señor George Forsay. Sí, pues, lo que es importante, mi estimado Jim, efectivamente en estas últimas semanas nuestro candidato presidencial ha recibido ataques políticos propiamente de los opositores, de los enemigos políticos. Se cuestiona, por ejemplo, el tema del nacimiento, se cuestiona que ha desalojado a muchos comerciantes, pero no olvidemos, Jim, que Forsay, en un distrito importante como la Victoria, ha generado ordenamiento, y ese ordenamiento ha permitido que muchos comerciantes informales hoy en día están formalizados y tributan al Estado. Y eso, por ejemplo, es una buena acción de Forsay que otros sectores políticos no lo quieren reconocer. Entonces, si bien es cierto, se trata y se habla, por ejemplo, de su formación académica, Forsay ha estudiado Ingeniería Industrial. El detalle es que no ha podido culminar sus estudios, y seguramente es acción que él también debe responderlo. Entonces, pero nosotros comulgamos algo muy importante con George Forsay, que es, por ejemplo, el ponerse coraje, el ponerse una lucha. Si bien es cierto, George Forsay ha luchado contra los mafias organizadas en la Victoria, quienes pedían los cupos a muchos comerciantes, y nosotros propiamente hemos luchado que se debe velar los sagrados interés de la región como tal, que se cuida, y que si una obra, por ejemplo, está ejecutando, esa obra debe terminarse, pero debe terminarse de acuerdo a todo un proceso regular y a todo un proceso de expediente técnico que se debe respetar. Pero el país necesita mucho más que eso, ¿no? O sea, no simplemente alguien que tuvo una experiencia municipal. El país tiene una serie de problemas. Efectivamente, Jim, el país, hoy en día nos encontramos en una crisis, y sobre todo en el tema de salud. Nuestro sistema nacional de salud es calamitoso. Entonces necesitamos trabajar en eso. Entonces desde ahí creemos que con la buena acción que ha realizado Forsay, porque se trata de pragmatismo, mi estimado Jim, y pragmatismo significa hacer acción. Lo que necesitamos es poner la acción, o sea, menos floro y más acción. Eso es lo que en realidad nos convoca para poder trabajar bajo las filas de victoria nacional y conjuntamente con nuestro candidato nacional seguramente vamos a hacerlo. Esa buena acción que el país requiere, mi estimado Jim. He percibido que a un inicio el candidato Forsay parecía que tenía, estaba logrando alguna simpatía muy buena aquí en la región de Pasco, hablando ya de nuestra región. Sin embargo, en el camino han llegado una serie de críticas y coccionamientos cuando se informó de que el grupo del señor Marco Lacruz Bustillo, actual alcalde de la provincia de Pasco, tenía prácticamente la representación del señor Forsay aquí en Pasco. ¿Tú crees que eso te va a sumar o te va a restar? Sí, por ejemplo, nosotros hemos sido cuestionados, por ejemplo, estos últimos días, personas con mala intención y entiendo la desesperación de nuestros enemigos políticos que efectivamente quieren calumbiar, mellar a Marco Martínez propiamente con la vinculación con el señor alcalde provincial. Y desde aquí, por ejemplo, nosotros descartamos todo vínculo con el señor alcalde provincial. No tenemos absolutamente nada y nunca hemos conversado ni nos hemos vuelto a reunir, salvo el año pasado cuando propiamente nos encontramos en Pucayacu porque había una problemática del agua y conversábamos, porque ellos decían que efectivamente se necesitaba trabajar, fortalecer, hacer un equipo en conjunto para el desarrollo de la región de Pasco. Entonces, conversábamos, no pasó más de eso. Pero ya el año pasado hubo un acercamiento. No te puedo decir acercamiento, más al contrario, fue una reunión política, sobre todo mirando pues la problemática que tiene Pasco. Entonces, nunca conversamos que vamos a ser parte de un equipo o vamos a ser... Pero ya lo eres, pues esto, Marco, mira, ahora el coordinador que siempre estuvo desde el año pasado en esta agrupación de Victoria Nacional fue precisamente quien estuvo en la administración como gerente administrativo de la Municipal Provincial de Pasco, el señor López. Hay que entender... Frente muy ligada y de confianza ahora de Marco La Cruz, ¿no? Bueno, nosotros le conocemos a don Ricardo López, fue en su momento que también nos propuso para poder ser candidatos, pero eso no significa, mi estimado Ogin, que nosotros estamos conjuntamente con Marco. Y es más, si usted seguramente debe conocer esto, que el actual secretario regional de Victoria Nacional no es don Ricardo López, es don Gerson Grijalva en Santos. Pues a partir de eso, nosotros se ha formado otro horizonte distinto, ¿no? Creemos que... Claro, en diciembre lo informamos, ¿no? Este tema sobre Gerson Grijalva. Sin embargo, el señor Ricardo López no ha dejado de tener presencia en Victoria Nacional. Efectivamente, pero seguramente tiene la presencia a nivel de la macro central, a la cual pues nosotros efectivamente no comulgamos mucho, más al contrario, estamos aquí en Pasco fortaleciendo... ¿No es usted el candidato de Marco de la Cruz? No. No somos nosotros, y de aquí descarto categóricamente que no somos candidatos de don Marco de la Cruz. No tenemos ningún vínculo con Marco de la Cruz. ¿Qué piensa usted de la gestión de Marco de la Cruz? Mira, yo pienso que don Marco de la Cruz, como persona, creo que lo poco que lo conozco, centrado, pero tuvo muchos desaciertos, ¿no? Desaciertos como, por ejemplo, la no atención inmediata en esta construcción de este relleno sanitario que Pasco lo necesita. Si Marco de la Cruz se verá puesto en su objetivo, en su prioridad como gestión, poner y emerger urgentemente las necesidades de Pasco como el relleno sanitario, como la laguna de Patarcoche, como el mejoramiento de muchas avenidas, de pistas y veredas, definitivamente otro verá sido la realidad. Pero lamentablemente esos desaciertos y de la no sintonía con la población, pelearse con los transportistas, pelearse con los comerciantes, de no tener un plan de trabajo conllevado a un desarrollo eficiente de la gestión propiamente de ello, ha hecho que la ciudadanía de Pasco ha tomado otra acción con respecto a su pensamiento y a su administración del señor alcalde. Si la población depositara su confianza en usted para representarlo entre el Congreso y la República, ¿qué es lo primero que haría llegando al Congreso? Mira, lo primero que vamos a hacer es fortalecer el sistema de fiscalización integrado acá en Pasco, que es que involucra, por ejemplo, hacer una auditoría integral, pedirle a través de una ley, un proyecto de ley, que la Contraloría General le haga una auditoría general a todas las municipalidades. Segundo, revisar los estudios de impacto ambiental de diferentes mineras que tiene la región de Pasco o en todo el Perú sería factible. ¿Por qué? Porque la minería en Pasco, si bien es cierto, se dice que trae desarrollo, se dice que trae progreso, pero en Pasco pareciera que no ha pasado ello. Vamos más de 100 años de explotación minera y seguimos con los problemas que tiene la minería, con los pasivos ambientales, con la contaminación del suelo, del río y del agua. Entonces, pregunto yo, si la minera no cumple, ¿cómo han aprobado su plan de impacto ambiental? ¿Qué ha habido tras de ello? Seguramente, tal vez, presuntos actos de corrupción a la cual se necesita revisar. Necesitamos que la minera cumple con esa responsabilidad de salud, porque más de 60.000 serreños infectados con plomo en sangre o metales pesados necesitan ser atendidos por la minera, no solo por el Estado. Entonces, creemos que de un espacio muy importante, que es el Congreso de la República, se debe velar también por esa buena acción a través de un proyecto de ley, mi estimada yo. Finalmente, ¿por qué cree usted que la gente de Paz, nuestras seis provincias, deberían confiar en usted y votar por Marco Martínez Hortado? Simple, mi estimado, bien, en estos dos años y en la actualidad de consejero regional, hemos demostrado que con voluntad, con trabajo, se hacen bien las cosas. Y nosotros, no nos ha temblado la mano, jamás nos va a temblar la mano, jamás vamos a estar inscribidos en actos de corrupción. Bueno, sé que estos dos años han sido difíciles porque detrás hay un grupo también que empieza a operar y a trabajar en contra de uno, pero es un reto para nosotros y desde ahí creemos que nuestro trabajo ha sido el que nos ha dignificado y seguiremos demostrando. Y por eso, encarecidamente, proponemos a la población de Pazco que somos una alternativa de muchos, pero una alternativa que ha demostrado trabajo, que ha demostrado fiscalización y sobre todo que ha demostrado responsabilidad en el accionar y en defender los sagrados interés de la región, mi estimado. ¿Recuerda usted su símbolo, su número? Sí, mira, estamos con Victoria Nacional, Las Campanas, y invito a toda la población de Pazco a conocer un poco más a Marco Martínez a través de Victoria Nacional con el símbolo de Las Campanas y este 11 de abril no se olviden de marcar el número 3. A mí me agrada que Marco Martínez no le pierda el hilo a ponerle el dedo en la llaga. En Pazco el gran problema que tenemos es nuestro Ministerio Público, nuestro Poder Judicial. ¿Por qué los procesos judiciales en la Fiscalía y en el Poder Judicial no se encaminan de manera efectiva? ¿Por qué permanecen en el olvido, casi en el archivo, señores fiscales, señores magistrados, señores juez? Entonces, deberían poner los congresistas el dedo en la llaga, ¿no? Pedir una inmediata actuación, darle mayores facultades a la Contraloría General de la República, que es la máxima institución que está haciendo un mejor trabajo frente a otras entidades. Lamentablemente están casi atados de pies y manos, pero algo está pasando en el Ministerio Público. Algo está pasando en la Corte Superior de Justicia de Pazco, y no de ahora, de hace muchísimos años atrás. Entonces, si los congresistas se pueden afiscalizar, ahí, adentro, a cara fiscal, a un fiscal nada más, deberían empezar por un fiscal. ¿Por qué este fiscal tiene 20, 30 denuncias, 10 de ellas contra el gobernador regional, 5 de ellas contra tal alcalde provincial, y así contra tal alcalde distrital, contra una empresa minera? ¿Y por qué esas denuncias están casi en el olvido, no están avanzando de manera efectiva? Pongan el dedo en la llaga. Y seguramente se van a dar a topar con la sorpresa de que tal fiscal de la noche a la mañana se ha vuelto, se ha enriquecido ilícitamente, probablemente. Que tal fiscal de la noche a la mañana vive tal vez en una vivienda, en un lugar donde uno se puede dar cuenta que quizás de qué forma se están enriqueciendo en algunas regiones los fiscales. Entonces, yo espero que esta idea que la ha lanzado, que ha lanzado Marco Martínez, la madure, la madure. Porque el próximo congresista, los próximos congresistas van a juramentar este 28 de julio, elegidos el 11 de abril, y van a juramentar en el mes de julio. Y a partir de agosto, vamos a pedirles que fiscalicen al gobierno regional, a los gobiernos municipales, donde están felices y contentos porque pareciera que los actuales congresistas no atan ni desatan en cierta forma. Y a Marco Martínez se le puede dar cierta confianza de ello, ¿no? Porque ya lo ha demostrado en el Consejo Regional. Ahora, nos habla también de las empresas mineras. No puede haber congresista de Pasco, menos de la parte de la serranía, de la parte de la sierra del Perú, de que no priorice temas mineros en sus propuestas legislativas. Esa idea también se tiene que madurar, Marco Martínez. No porque nos cae bien cierto candidato, vamos a olvidarnos de algunos cuestionamientos. No, no. O sea, aquí vamos a contarles a nuestros seguidores, a nuestra población, qué pensamos de los 58 candidatos. Y lamentablemente, en este espacio informativo, les vamos a decir, a 40 no los conocemos, por ejemplo. Así que no les vamos a poder contar nada, ¿no? Les vamos a decir, fulano y mengano, no sabemos quién será, pero son candidatos. Pero sí, quizás les vamos a contar un poco, un poquito, ayudándoles a orientarles, quizás, qué pensamos del resto de candidatos. Porque quizás de los 58 que tenemos, probablemente a 15 o a 10 los conocemos algo de cerca. Y a Marco Martínez lo conocemos hasta el cansancio. Mucha gente dice estos días, pero no tenemos candidatos, todos son lo mismo que nada, no están preparados. Oiga, tenemos que escoger lo que hay. Y lo que hay es esto. Tenemos ahí a un consejero regional que ha hecho muy bien su trabajo en el gobierno regional. Y que el duvalismo está desesperado, quizás, por no ver que él gane este próximo 11 de abril. Sin embargo, sin embargo, no vamos a perderle la vista a Marco Martínez si realmente está siendo favorecido por Marco de la Cruz Bustillos. Claro que es otra entidad estatal. Una cosa es el gobierno regional y otra cosa es el gobierno provincial de Pasco. Por eso le hemos preguntado a Marco Martínez, ¿no? Puede ser nuestro amigo, puede caernos muy bien a este espacio informativo. Quizás simpatizamos en algo con algunas de sus ideas. No sé si vaya a votar por él el 11 de abril. No sé si en este programa vaya a decir por quién voy a votar. Porque eso no le debe interesar a ustedes para nada. Ya son demasiadamente grandecitos para saber elegir a sus próximos candidatos. Salvo los jóvenes que están empezando a informarse, ¿no? Por el candidato presidencial, congresal, a ver cuáles son sus antecedentes, qué ha hecho por Pasco y qué es lo que puedo esperar de él en adelante. Salvo por ahí en cierta forma. Pero eso es lo de menos, mi postura personal. Sin embargo, lo que vamos a hacer en este espacio informativo es ayudarles un poco a conocer un poco más a los candidatos hasta donde podamos. Repito, porque de muchos no conocemos casi nada. Nos va a ayudar, sí, su hoja de vida, cada uno de ellos, pero es lo más que podemos conocer. Pero del resto que conocemos algo de su pasado, algo de sus antecedentes, les vamos a contar, pues no nos podemos callar. Y a Margo Martínez, quien nos cae muy bien, quien nos parece que es una buena ficha al Congreso de la República, no podemos dejar desapercibido lanzarle algunos interrogantes por más que se incomode. Y ustedes lo han visto. Como que se nos ha incomodado un poco cuando le hemos estado insistiendo sobre dos temas principales. El caso Marco de la Cruz Bustillos y el caso Forsay, que en lo particular nos parecía un buen candidato, no un buen candidato, nos parecía un buen político a futuro. Pero ya en esta línea nacional, en este programa informativo, nos ha demostrado que no está preparado para una línea presidencial. Es lamentable decirlo, pero es así, Marco. Lo sentimos realmente. Entiendo que tratas de resaltar su paso por la Municipalidad de La Victoria, mano dura contra la delincuencia, sobre todo Gamara, que creo que es una de las fichas fuertes que tiene el señor Forsay. Pero más allá no hay mucho que rescatar. Yo creo que Forsay se aventuró mucho al tratar de aventurarse en pensar en algo más grande. Y cuando vemos a otros candidatos presidenciales junto a Forsay, vemos que hay una tremenda diferencia, una abismal diferencia, diríamos, en la izquierda de la plataforma. Entonces, quizás eso, pienso yo, no le va a ayudar mucho a Marco Martínez. A pesar que las encuestas han tratado de inflarnos hasta el momento que está en primer lugar, ya se están sincerando las encuestas, ya nos están empezando a contar la verdad y está empezando a bajar. Y no se extrañen. Yo presiento que Johnny Lescano ya está en primer lugar. Yo presiento que Verónica ya está en segundo lugar. Yo presiento que De Soto y López, Rafael López, ya están entre el tercer y cuarto lugar. Keiko probablemente está entre el quinto y sexto lugar. Ese es mi pequeño presentimiento. ¿No? Mi nublado presentimiento, díganlo como quieran ustedes, llámenlo como quieran, pero que nos digan que Forsay sigue encabezando las encuestas a estas alturas. No, pues, ¿no? Guzmán está cada vez de caída. Keiko está perdiendo votos. Su pesadilla es Hernando y Rafael, en cierta forma. Entonces, yo creo que las encuestadoras ya se van a empezar a sincerar de aquí en adelante, sobre todo en el mes de marzo. Pero, cuidado con Marco Lacruz Bustillos. Yo confío en Marco Martínez. Sí, él nos acaba de decir en esta entrevista de que no es el candidato de Marco Lacruz. Dudas hay. Así como ustedes, yo también tengo mis dudas. Y ustedes saben que este espacio informativo tiene una tremenda diferencia, no con la persona de Marco Lacruz Bustillos, con la gestión del alcalde Marco Lacruz Bustillos. Porque ha sido un tremendo, y sigue siendo un tremendo dolor de cabeza Marco Lacruz para la identidad serreña, sobre todo. Es un alcalde que, sobre muchas, muchos errores municipales que ha cometido su gestión, creo yo, su principal error es llevarse abajo la identidad serreña. Entonces, si Marco Martínez es la ficha escondida de Marco Lacruz Bustillos, habrá que tomar distanciamiento. Pero yo en lo personal, eso lo pueden hacer ustedes. Ustedes vayan evaluando su postura. Pero yo en lo personal, yo confío en la palabra de Marco Martínez al momento. Al momento. Si estoy algo alerta, digámoslo así, ¿no? Hay que estar alerta porque por ahí podemos ver algunas fichas que son de la misma línea. El ex administrador de la municipalidad, cuñado del teniente alcalde de la comuna provincial de Pasco de Don Hubert Zárate, es una de las fichas importantes en la dirigencia de Victoria Nacional aquí en Pasco. Y ahí están, pues, los marquistas. O sea, cuando digo marquistas o el marquismo, me refiero al entorno de Marco Lacruz Bustillos, ¿no? Esa gente que totalmente le ha hecho un tremendo daño a la municipalidad provincial de Pasco están lamentablemente trabajando en el entorno de Victoria Nacional. Pero también hay gente rescatable como Gerson Grijalva. Gerson Grijalva Santos, ex consejero regional, uno de los mejores consejeros que tuvo la gestión chirista. Claro, no era de la línea chirista, ¿no? Era un dolor de cabeza para la línea chirista. A mí me agradaría verlo Gerson Grijalva en adelante en algún cargo todavía importante en la política. Quizás como alcalde de la provincia Daniel Alcides Carrión que vuelva a ser consejero. No sé cuál será la visión política de Gerson Grijalva pero para mí en lo particular Gerson Grijalva fue uno de los mejores consejeros regionales que tuvimos en la gestión regional pasada. Y me alegra saber que dentro de tantas fichas oscuras y dañinas para Victoria Nacional en Pasco esté Gerson Grijalva como la principal ficha hoy en día. Porque Gerson Grijalva es el coordinador regional de Pasco. Gerson con Marco Martínez pueden dar la hora, amigos. Pueden dar la hora y yo creo que nos dan cierta confianza más allá de los principios religiosos evangélicos que tiene Gerson Grijalva porque Gerson Grijalva en su provincia carriolina es muy respetado porque no es ese evangélico fariseo como lo tiene Marco de la Cruz a uno ahí disfrazado de oveja ese lobo rapaz ese fariseo que tiene a su costado. No, Grijalva no es así. Grijalva es el grupo de los buenos evangélicos de los que sí cuando leen caminan juntos lo hacen con mucho respeto no desdeñan de ellos no se aprovechan de la palabra de Dios ese es Gerson Grijalva y a mí me agrada saber que ese grupo esté con victoria nacional y creo que con esa con ese tipo de personas se tienen que juntar los políticos no con gente mal vista y ojalá sea cierto como lo dijo Marco Martínez yo no sé que me vayan a decir de aquí en adelante que si ya Gimayala o Sin Caretas ya se vistió del polo rojo ya son de la campanita háganme los memes que quieran favor me hacen para que de repente algunos sigan pendientes de nuestra posición imagínense ya no estamos en la radio ni en la televisión ahora las cosas han cambiado estamos solamente en las redes sociales después de tres semanas creo que estamos regresando y veo la cantidad de reproducciones que estamos teniendo gracias gracias por seguirnos como siempre pero esa es nuestra idea amigos esa es nuestra idea sinceramente aquí no ejercemos un periodismo de 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 informativo nada más aquí siempre les ofrecemos a ustedes un periodismo de opinión de opinión gusten o no gusten nuestras posiciones les tenemos que informar con lo que creemos que que es real en cierta forma y frente a un gobierno tan pésimo como la que está liderando don Pedro Ubaldo en el otro lado de la moneda tenemos a Marco Martínez creo que ya ahí tienen una ficha muy clara a mí hasta Roberto Suárez me hubiera gustado verlo en la en esta lead política Roberto Suárez Chiquimantari más conocido como Piccolo no me hubiera gustado verlo a Roberto Suárez también en una lead congresal quien sabe de repente más adelante lo vemos a Roberto Suárez en una candidatura municipal a la alcaldía provincial de Pasco no sé no sé o quizás Roberto Suárez prefiera regresar a su a su tema profesional de la de la de la salud y ya deje la política podría pasar eso pero son buenas fichas políticas que 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 tenemos de lo poco que podemos rescatar en Pasco cambiamos la página de las campanitas o dejamos ahí a Marco Martínez tranquilo tranquilo atentos con lo de Marco de la Cruz dos tíos un poco decepcionados de hecho por el tema de Forsay que no está en la en la capacidad para llegar a ser el próximo presidente de la república pero con un consejero rescatable totalmente rescatable y que podría ser una ficha interesante en el congreso